... Yo estoy atrás de la búsqueda de mi hija, Verónica, que iba en ese vuelo, y según la lista de manifiesto que dijeron en el aeropuerto, mejor dicho en el aeroparque, estaba ella. Pero el cuerpo no aparece, no tenemos información, la empresa no se ha hecho ver en ningún momento a través de un manifiesto coherente, donde se diga si está viva. Hasta el momento la tenemos como desaparecida. No sé qué más le puedo decir. ¿Puedo obtener información, por ejemplo, por parte del juzgado? No, en ningún momento nos pusieron en conocimiento de que el juez estaba actuando, pero ninguna novedad al respecto. Tenemos que esperar que el juez termine de remover los escombros. ¿Tiene esperanza, señor? Y sí, la esperanza es el último que se pierda. Anoche a las 2 y cuarto de la mañana nos pusieron un vuelo, dijo que era el gobierno de Córdoba, a disposición de la gente, de los familiares, para viajar a Buenos Aires. Llegamos a las 3 y cuarto de la mañana. La Ezeiza nos dirigieron a Aeroparque, ahí nos tuvieron 2 o 3 horas y nos dieron información de a poco de que había distintos pasajeros en distintos hospitales, algunos de los cuales tenía más gravedad que otros. Y en el caso mío, que viajaba un cuñado, desgraciadamente se lo da por desaparecido. Estamos hasta ahora esperando que el APA nos den alguna información. Hasta ahora no podemos saber nada. ¿Qué nombre de su cuñado? Carlos Gustavo Caballero, 39 años también. ¿Y él viajaba continuamente a Buenos Aires? Sí, sabía viajar continuamente. Vino a un evento de un atelier que había, de cosmético acá. Él tenía ese tipo de negocio y hay varias gente que venía por ese mismo tema. ¿Le dieron alguna información en las últimas horas de la empresa? El APA lo único que nos hizo, nos atendió bien hasta el momento, pero nos puso en este hotel y no sabemos más nada. Estamos desesperados, esperando alguna información de por lo menos cómo avanzan las cosas. No podemos saber más nada que eso. César, usted recién tuvo un problema con su tensión, con su presión. Se siente mal. Hay mucha gente en el hotel que lo está pasando lo mismo, tiene problemas de salud. En Aeroparque nos atendieron bien. Acá, desgraciadamente, he pedido que me tomen la atención y no hay quien la tome.